Después de la adictiva vamos a aventar un corrido bélico plebe Claro que sí compa Luis R con Ríquez Pa' que se pongan a vaciar botes viejones Que se armen mi raza Salucito a la buena mi raza muchachos Así suena esto compadre, ánimo Y así suena La adictiva De Messi Por el compa Luis R con Ríquez viejo Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Juliaca Y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el que me lo es y lo era Y dice para la tierra si Joaquín lo ordena Un enemigo pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrullando Veinticuatro siete No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Los cuyas ganas no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la luna Así el Chapo está en Culiacán Nueva York o la luna Fierro viejones Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orden Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Bendigo el vientre de donde vienes 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 Gracias por ver el video.